La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que analiza apoyar a Cuba con su ministro de gasolina y diésel por la ola de apagones que vive la isla desde hace días debido a la crisis en su sistema eléctrico nacional. Hoy en la conferencia de prensa informó que México siempre ha apoyado a Cuba y no lo dejará solo cuando otros países le dan la espalda. Siempre se ha ayudado a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible como ayuda humanitaria y esa ayuda al pueblo cubano, así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina. Debido a los huracanes de los últimos días, más de un tercio de la isla se ha quedado sin energía eléctrica, así lo ha informado la estatal Unión Eléctrica Cubana, donde la crisis energética se agravó en los últimos meses. Antes del apagón total de los últimos días, los cortes de suministro estaban ya en máximos históricos con tasas de afectación máxima entre el 41 y el 51%. Los apagones se deben principalmente a la carencia de combustible, fruto de la falta de divisas para importarlo y a problemas técnicos de las centrales termoeléctricas del país. Hoy, la presidenta de México mencionó que el pueblo cubano no estará solo, México le dará siempre una mano para pasar estos momentos de crisis. Ante ello, dio instrucciones a la Comisión Federal de Electricidad de México para prestar ayuda técnica a la isla y restablecer el sistema eléctrico cubano. Cuba no merece el bloqueo comercial que le ha impuesto Estados Unidos. Y ante esto, México siempre se ha pronunciado en contra de ese bloqueo, porque no es justo que en pleno siglo XXI. Sigue existiendo esto. Gracias, Presidenta. Yo traigo dos temas internacionales. Soy Aiza García, directora de Telesur para México y Estados Unidos. El primer tema es Cuba, justamente. Cuba enfrenta los impactos simultáneos de un ciclón y de una emergencia energética, como usted sabe, y Cuba asocia la emergencia energética justamente a los más de 60 años del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra la isla. El canciller Bruno Rodríguez acaba de publicar que 18 días de bloqueo equivalen al costo de lo que se serviría para arreglar, para dar mantenimiento al sistema energético. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la ayuda que México ha ofrecido a Cuba ante esta situación de emergencia? Siempre se da ayuda humanitaria. Y saben que nosotros estamos en contra del bloqueo. México siempre está en contra del bloqueo, salvo algunos presidentes del periodo neoliberal que decidieron que tenían otra posición. Vamos a ponerlo así. Y nosotros vamos a apoyar siempre. Entonces, CFE está en contacto a través de Cancillería con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar. El próximo 30 de octubre se va a votar en la ciudad. Es ayuda técnica, esencialmente. Es ayuda técnica, esencialmente. El próximo no va a haber ayuda de combustible, solo ayuda técnica. Se está viendo. Se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible. Como ayuda humanitaria y es al pueblo cubano, obviamente, y al país. El próximo día 30, justamente en Naciones Unidas, se va a votar por 32ª ocasión la resolución en contra del bloqueo estadounidense. Y los países de todo el mundo, el día antes, van a exponer su posicionamiento. ¿Cuál será el posicionamiento? Nosotros estamos en contra del bloqueo a Cuba. La tercera pregunta es sobre Ecuador. Es la soberanía de los pueblos. Eso es lo que dice nuestra política exterior. Es el pueblo cubano quien debe decidir cómo organizarse y cómo definir su forma de gobierno. No tiene por qué haber intervención. Y además el bloqueo a quien afecte es al pueblo. Entonces, es un asunto hasta humanitario. Entonces, no hemos estado nosotros, desde el primer momento, México fue el único país que votó en contra del bloqueo. Y así va a seguir siendo. Muchas gracias. La tercera pregunta tiene que ver con Ecuador. Es que se acaban de cumplir seis meses, el pasado 6 de octubre, de la intervención armada en la Embajada de México en Quito. Quería saber si el gobierno que usted preside va a seguir insistiendo en exigir a Ecuador el salvoconducto para el expresidente Jorge Glass, así como que se respete su estatus de asilo diplomático. Sí, lo dije desde la campaña cuando ganamos la elección y ahora como presidenta. Y también todo lo que interpuso el gobierno del presidente López Obrador en instancias internacionales por la violación a la soberanía de nuestro país, en el caso de la Embajada de México en Ecuador. ¿Va a haber alguna preferencia ahora que se acercan las elecciones en Estados Unidos hacia un candidato u otro? No, es lo mismo. Nosotros no intervenimos. Y es el pueblo de Estados Unidos quien debe decidir quién lo gobierna. Y además también sé con sus características de cada uno de ellos, tanto la característica de la candidata del Partido Demócrata como del candidato del Partido Republicano, va a haber buena relación. ¿No le preocupa que gane Trump con el tema migratorio, sus posturas del tema migratorio? Él tiene posiciones y con el presidente López Obrador hubo acuerdo en muchos temas y así va a ser. En el tema económico, lo planteé ayer, lo dije desde mi toma de posesión, nos complementamos, no competimos entre nosotros. Y el tratado es tan importante para Estados Unidos como para México. Y además hay una política migratoria que desarrolló el presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente para el 2024, que ha disminuido mucho la llegada de migrantes a los Estados Unidos. Y nosotros continuamos con esta política. Gracias, presidenta. Doctora, también si ya le notificaron formalmente sobre la eliminación de la publicación de la reforma judicial en el diario oficial. Sí, fíjense, este está muy bueno también, buenísimo. A ver, ahorita Paulina va a hacer una… fíjense, a ver, ¿dónde está la…? Se los voy a relatar. Llega una notificación a la consejería jurídica. Esa notificación de este juzgado, de la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. Ahora, a ver, encíganles el QR. Muy moderno. No, 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 es que está interesante. No manda a ningún lado. El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la consejería jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario, notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la consejera jurídica dice, pues a ver, ¿qué dice el QR? Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces, llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados, porque la notificación no dice nada. Aquí está el texto del notario. Se puede hacer público. Está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial, a ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. A ver si se ríen de eso. ¿Eh? No, estoy relatando los hechos para ser como abogados. Abogada. Gracias. También, presidente, preguntarle sobre esta iniciativa de reforma que va a presentar Morena, que busca blindar las reformas constitucionales, pues a ver cuál es su opinión y si está de acuerdo con esta propuesta. Sí, entiendo que primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta es que esto que leímos aquí del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores. ¿Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no solo en su gobierno, sino más adelante, pues se presenten iniciativas que puedan...? Pues ya está en la ley de amparo. Está protegido en la ley de amparo. Y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. Ok. Finalmente, Presidenta. Pues es lo que ya está en la ley, pasarlo a la Constitución. Es, digamos, fortalecer la ley de amparo en el caso de su improcedencia en la Constitución. ¿Hay una propuesta de la realidad por las controversias constitucionales, Presidenta? Y además hay un artículo transitorio que dice que todo... No, entiendo que esa parte la quitaron. Que nada más queda esta parte del artículo 61, inciso 1, que pase a la Constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la Consejería Jurídica. Finalmente, Presidenta. Hoy, en el marco de la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy en Reporte Índigo publicamos un tema en el que se incluye una comparativa del presupuesto que recibió este órgano autónomo y el que recibió el INAI entre 2019 y 2024. De acuerdo con lo que revisamos en el presupuesto de la federación, de 2019 a 2024, la CNDH recibió arriba de 10 mil millones de pesos y el INAI arriba de 5 mil millones de pesos. Lo que recibió la comisión es casi el doble que el INAI. Y saber si... Esto representa que el organismo es costoso si se compara con el INAI y con lo que se ha dicho respecto a este organismo. Saber si considera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumple con su objetivo y si está de acuerdo con que recibe este presupuesto. Bueno, yo creo que es distinto, ¿no? O sea, me parece que la transparencia es una responsabilidad de todo gobierno. No necesariamente se requieren grandes burocracias, sino que se cumpla la ley. Y lo que se requiere, pues, pasará a la Secretaría Anticorrupción y de buen gobierno. Es distinto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue creada con el objetivo de proteger los derechos humanos. Entonces, vamos a revisar el presupuesto de la comisión, pero creo que no es comparable. ¿Cree que cumple su objetivo la comisión? Sí, todo es perfectible. Siempre. Nadie es perfecto. Y todas las instituciones somos perfectibles. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un papel muy importante y siempre puede mejorarse. Ok. Y sobre la reunión que tuvo ayer con el empresario Carlos Slim, ¿nos puede dar algunos detalles de lo que hablaron y si está contemplada alguna de sus empresas para algún proyecto de infraestructura? Sí. No hablamos en particular de sus empresas, salvo ahí donde hay inversiones actuales. Por ejemplo, en una asociación con otras empresas, tienen el puerto de Salina Cruz. Y hablamos, pues, de los avances y el interés de que se desarrolle. Hablamos más bien en términos generales de cómo ve al país, la importancia de la inversión privada. Le platiqué el programa que tenemos de relocalización, de impulso a la relocalización y desarrollo regional. Se interesó mucho. Y, pues, siempre es un hombre culto con el que vale la pena platicar. Entonces, fue una plática de cortesía y particularmente, pues, para que nos ayude a este programa, este proyecto de impulsar la inversión privada vinculada con la inversión en infraestructura pública para el desarrollo del país, para no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo con bienestar. Entonces, fue una muy buena plática y la verdad, este, nos va a ayudar, pues, a que salgamos adelante entre todos. Buenos días, presidenta. Alberto Marroquín Espinosa. No, no es que nos va a ayudar al gobierno, va a ayudar, pues, a todo el plan. Gracias, buenos días. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún, frecuenciacat.com, esa hora.am y esa hora.am desde Querétaro. Presidenta, dada la dependencia de Quintana Roo con el turismo, ¿cómo planea equilibrar el crecimiento económico del sector con la necesidad de preservar el ecosistema y la cultura local de Quintana Roo, evitando los problemas, obviamente, de sobreexplotación? ¿Cómo? Y sabemos que la gobernadora Mara Lezama también ya inició gestiones con su gobierno para construir la carretera de Cancún a Costa Mujeres. El presidente López Obrador decretó, no es Quintana Roo, es principalmente Campeche, pero de manera muy importante amplió la reserva de la biosfera de Calakmul. Con la ampliación, la reserva de la biosfera de Calakmul es la reserva más importante del mundo de selva tropical, después del Amazonas. Entonces, una vez que se decreta un área natural protegida, lo que se requiere es un plan de manejo, que lo explicó muy bien aquí la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcenas, y pues vamos a trabajar en esta zona como en otras zonas. Hace poco también se hizo el plan de ordenamiento territorial de Tulum, importantísimo, el plan de desarrollo urbano de Tulum para que Tulum, ahora que tiene el aeropuerto y el nuevo hotel también, que es un hotel muy importante, pues no empiece a crecer sobre la selva, sino que se proteja tanto la zona arqueológica como las áreas protegidas y las propias reservas naturales. Entonces, ese programa es muy importante. Y en el caso de toda la Riviera Maya y lo que representa Cancún, se está trabajando mucho con la gobernadora y ella está muy pendiente de ello, es una muy buena gobernadora que al mismo tiempo que promueve la inversión, protege las reservas naturales y el bienestar de la población. Tanto en Baja Sur, en Los Cabos, como en Cancún y la zona metropolitana donde viven las y los trabajadores, vamos a impulsar mucho el programa de vivienda, porque muchas veces se venden cuartos de hotel, lo dije hace poco, muy caros, principalmente para turismo extranjero y las y los trabajadores no tienen las mínimas condiciones de bienestar y nosotros lo que queremos es que vengan las inversiones, que haya desarrollo, pero con bienestar y protección del medio ambiente y ese es el objetivo de Quintana Roo. Quintana Roo por muchos años fue, tuvo un proceso de corrupción, de cambios de uso de suelo tremendos. ventas dobles sobre, desde áreas nacionales hasta propiedades privadas o ejidales. Entonces, se está poniendo orden y la gobernadora lo está haciendo bien. Muchas gracias, presidenta. Ha existido siempre un rezago en lo que es el servicio profesional de carrera, lo que organiza más bien a los mandos medios del gobierno federal, donde ellos entraban por concurso, a una plaza y después tenían en teoría un servicio de más bien una carrera dentro de la administración pública, pero eso no se ha dado. De hecho, ya la ley prácticamente es obsoleta, se creó en el 2003 y la última modificación fue en el 2006. Entonces, realmente, desde esa época, los funcionarios mandos medios, hablamos desde enlace jefes de departamento hasta subdirectores o hasta directores de área, puede ser, puede ser de concurso hasta directores generales, hay excepciones, pero no han tenido ese servicio de carrera, de crecer dentro de la administración pública, realmente no se ha dado eso, son prácticamente los siete subsistemas que existen dentro de la ley, no se aplican, el único que aplican es el de separación del servidor público, pero lo han hecho ya de una forma que ya le encontraron este como que el candadito a la ley para poder sacar a la gente del gobierno sin que les aplique la ley de servicio profesional de carrera. No sé si, la vez que estuvo aquí la secretaria, ahora que va a ser la secretaria de anticorrupción, pues es de su dependencia la que esa secretaria. Sí, sí, es parte de lo que está revisando Raquel, tiene una parte buena y tiene también algunos problemas, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a pedirle a Raquel que venga para hablar del servicio civil de carrera. Y ya aprovechando que está aquí el secretario de la SEP, normalmente hay médicos mexicanos que van hasta a Cuba a especializarse después de dos o tres años y regresan a México y aquí se encuentran siempre con una traba de poderse actualizar o tienen que pagar una cuota para poder tener esa validación. de la especialidad que hicieron en Cuba. Entonces, hoy en día que se requieren muchos médicos especialistas, como que a este sector que se está yendo a Cuba no tienen como que esa traba dentro de México. Es el famoso apostillamiento que se hace para cualquier lugar a donde uno va a estudiar. pero bueno, no sé si quieras comentar. Hay una gran cooperación con el gobierno de Cuba y la Secretaría de Educación Pública y esos médicos son muy valorados. Entonces, estamos trabajando, no debe haber ningún obstáculo para que esos estudios sean validados aquí. Es el apostillamiento que mencionaba la secretaria, pero vamos a revisarlo para ver si todavía hay algún rezago. Pero sí te adelanto que hay una gran cooperación desde la administración pasada que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador que llegaran médicos cubanos a México. Gracias, Presidenta. El 31 de marzo del 2025 se termina la NAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México. A ver el último aquí adelante que fue la tómbola. Presidenta, buenos días, gracias. Mi nombre es Javier Pérez de HCTB. Presidenta, el día de ayer trabajadoras del Poder Judicial subieron un video que ellos mismos grabaron amedrentando a un juez, a su secretario y a su octaria en el Estado de México. En el video hay una agresión verbal y gritos de parte de una persona del Poder Judicial y suben el video donde se podría interpretar como que están amedrentando o que entiendan los demás jueces que son más de 500 jueces que están en favor de la reforma al Poder Judicial. Quisiera preguntarle su opinión a raíz de esto y si usted se solidariza con los jueces que sí están trabajando y que no han dejado dar justicia a la ciudadanía y en este mismo costal, vamos a decirlo así, ayer fue aprendido una persona, brazo derecho de Norma Piña no voy a mencionar el delito pero va en contra de las mujeres su opinión por abuso sexual. Sí, entiendo que fue la Fiscalía de la Ciudad de México, ayer también conocimos esta noticia pues también es una persona que colaboró con, por lo que entiendo de las notas, con García Luna que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es una joven quien lo acusa de delitos sexuales. Ricardo N. Entonces, pues ahí está. Y acerca de su... Sí, nuestra... A ver, la manera en que entraron aquella vez a la Cámara de Diputados ¿se acuerdan? A la Cámara de Senadores de manera violenta rompiendo todo este video que tú mencionas no tiene por qué haber violencia o esta manera de ofender a quien decide trabajar. Que yo sepa el Consejo de la Judicatura no les ordenó dejar de trabajar sino sencillamente dijo pues les vamos a seguir pagando aunque estén en paro. Y ellos deciden pues quién trabaja y quién no. Ayer también vi en las redes y creo que con algunos diputados de Morena de jueces que están a favor de la reforma al Poder Judicial porque no es monolítico. No es que todos y todas las trabajadoras del Poder Judicial o todas y todos los jueces estén en contra. Hay quien está a favor. Entonces, pues que no somos democracia, hay libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de pues que los dejen trabajar si quieren trabajar. No tiene por qué haber estas ofensas. Y bueno, hay algunos que se declaran en paro y de todas maneras trabajan y no trabajan muy bien que digamos. en el sindicato de trabajadores petroleros tienen una puerta de elección para elegir a su dirigente a nivel nacional. Están teniendo algunos conflictos internos en donde también se está disputando la secretaría que tomaría, el cargo de secretaría que tomaría una mujer por primera vez en la historia petrolera y están pidiendo su intervención a través de trabajo digo la secretaría del trabajo para que usted intervenga porque supuestamente no quieren dejar llevar a uno de los líderes de manera democrática e intervienen también en la elección a esta secretaria. Están pidiendo su intervención a través de la secretaría del trabajo. Puede el secretario entrar en contacto con ellos y puede facilitar pero el gobierno no tiene por qué intervenir como era antes en las elecciones de un sindicato. Hay libertad está en la ley es parte de las reformas que se plantearon tanto para trabajadores del Estado como para trabajadores de empresas libertad de decisión por primera vez no hay una orientación por parte del gobierno como era antes en la época del prismo y también del panismo porque en la época neoliberal supuestamente no estaban de acuerdo con ello pero lo seguían haciendo entonces libertad a las y los trabajadores petroleros para que decidan y si el secretario del trabajo puede facilitar algún tema en particular pero sin intervención nosotros no no intervenimos libertad a las y los trabajadores para que decidan a quién elegir muchas gracias bueno vamos a cerrar hoy es el día del médico y la médica muchas felicidades a todos los que desempeñan esta gran profesión no se nos olvida su participación como héroes heroínas en el COVID nuestro agradecimiento siempre y nuestro agradecimiento siempre a esta noble profesión va a estar el doctor Kersenovich con ellos en un evento y desde aquí pues les mandamos un saludo cariñoso y siempre vamos a trabajar para que tengan las mejores condiciones de trabajo en las instituciones públicas bueno muchas gracias a todos hoy vamos a a mediodía vamos a ir a una escuela o a una entrega de mujeres ¿verdad? sí por aquí cerquita y vamos a tener reuniones internas y mañana es jueves mañana nos vemos aquí el viernes en Los Cabos gracias a todos y a todas nos vemos Gracias por ver el video.